hola buenos días buenas tardes dependiendo de la hora que ustedes ven el vídeo saludos y bendiciones para todos ahorita voy a preparar una receta muy fácil con estos ingredientes que ven aquí voy a preparar unas fajitas de camarón voy a utilizar estos jitomates estos dientes de ajo y un pedacito de cebolla yo lo voy a poner picante aceite al gusto sal al gusto aquí están los camarones ya le quité la cáscara ya están limpiecitos aquí tengo los ingredientes que voy a usar voy a utilizar pimienta molida orégano molido sal al gusto y un pimiento amarillo pimiento verde pimiento rojo y pimiento amarillo anaranjado es lo que voy a usar para esta receta y por supuesto los camarones que ya los estoy aquí preparando les estoy agregando sal y pimienta molida los voy a sazonar un poquito para cocinarlos le agrego un poquito de pimienta y sal y ajo en polvo un poquitito de ajo en polvo y aquí los voy a dejar marinando por unos minutos y vamos a la estufa aquí en la estufa tengo un sartén con le voy a agregar un poquito de aceite bueno ya aquí ya se está calentando el aceite agregue una cucharita sopera de aceite le voy a agregar unas unos pedacitos de cebolla y aquí lo voy a dejar que se hablando un poquito y ahora le voy a agregar los camarones que ya están aquí marinados preparados con orégano pimienta sal y ajo en polvo voy a agregar los camarones voy a mover bien para que todo se cosa parejito parejito y no quede nada crudo mil disculpas por el ruido que se está escuchando va pasando un un carro un trailer grande y hace mucho ruido y mire aquí ya se cocinaron los camarones ahora voy con los demás ingredientes que voy a cocinarlos y estoy picando los pime el pimiento anaranjado pimiento verde pues aquí ya terminé de picar todos estos ingredientes miren ya están aquí solo me falta picar los pimientos verdes aquí están ahora voy a cocinar estos ingredientes aquí en un sartén agregue un poquito de aceite de de la que ustedes gusten yo estoy usando aceite de girasol aquí le voy a agregar unos trocitos de cebolla cortados en plumitas dos dientes de ajo picados lo voy a mover bien no quiero que se cocine mucho solo que se habla de un poquito ahora voy a agregar los jitomates el chile que agregue dos chiles si ustedes no comen el picante no le agreguen yo le agregué y voy a mover bien para que se cocine pues ahorita voy a agregar los pimientos rojos ahora voy a agregar el pimiento amarillo y el amarillo el rojo y el anaranjado y hasta aquí ahora voy a agregar el pimiento verde yo le digo pimiento pimientos no sé cómo le dicen en otras partes del país muchas personas le dicen chile morrón o pimiento yo le llamo pimientos pues ahorita le voy a agregar un poquito de una pizca de pimienta molida y aquí lo voy a revolver bien para que se cocine todo bien parejito bien se mezclen todos los ingredientes miren qué color tan bonito y huele bien rico y aquí lo voy a dejar cocinando por unos minutos le agregué un poquito de sal le agregué una pizca de caldo de pollo en polvo si ustedes tienen caldo de pollo natural pues también le pueden agregar es al gusto aquí va la cucharita de caldo de pollo en polvo ya bueno pues es hora de agregarle los camarones le voy a agregar ya están cocidos aquí ya están mire y así preparo yo las fajitas de camarón son a mi manera cada quien las puede preparar a su gusto agregarle su ingrediente favorito yo las preparé así el día de hoy espero que les haya gustado la receta y no se les olvide de compartirla o dejarme su dedito arriba gracias a todos provechito y que dios me los bendiga hoy y siempre así quedaron mire saludos a todos y bendiciones provecho nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!